Colas para repostar en las gasolineras, problemas de suministro eléctrico, transportes perturbados y manifestaciones en las calles. El descontento contra la reforma laboral en Francia crece día a día y amenaza con paralizar la economía del país. A los paros y bloqueos en la refinería se han unido las huelgas en centrales nucleares y en la Compañía Nacional de Ferrocarriles. Por desgracia, como la elección democrática se ha dejado completamente de lado y los sindicatos no fueron consultados y también se ocultaron los procedimientos de discusión en la Asamblea, hemos elegido la huelga para imponer nuestro punto de vista. Y seguiremos hasta paralizar la economía del país. La prensa gala se pregunta si Francia se dirige hacia una paralización total. Preguntado sobre las consecuencias de las huelgas en las centrales nucleares, esto es lo que ha dicho el líder de la CGT. Ha habido un llamamiento a la huelga, habrá asambleas generales, como se hacen todas las empresas y veremos cómo evoluciona. Mientras el gobierno se niegue a discutir, existe el riesgo de que la movilización sea cada vez mayor. La CGT y Fuerza Obrera han convocado una octava jornada de huelgas y manifestaciones este jueves para exigir la retirada de la reforma laboral.